MOVAC, el nombre largo es Movimiento de Activación Ciudadana y nosotros nacimos en el 2012 como una iniciativa que se estuvo trabajando fue algo que surgió en mesas de trabajo por un foro Monterrey surge porque al representante legal o el presidente de la asociación civil que se llama Jacobo Wapinski a él lo invitan a unas mesas de trabajo donde se iban a presentar unos resultados que traían tan las mocus en ese entonces de lo que se tenía que trabajar en Nuevo León lo que más necesitaba y en esos estudios se surgió que se tenía que trabajar mucho la cultura de la legalidad la participación ciudadana y la educación por la paz y Jacobo decidió trabajar la participación ciudadana y ahí con un grupo de ciudadanos surgió la idea de hacer una campaña de comunicación que invitara a la ciudadanía a hacer tres acciones a favor de la cortesía vial y la intención en ese entonces era promover la participación ciudadana a través de campañas masivas y su primer campaña fue Pásale que se invitaba a los conductores a usar las direccionales a dejar más espacio al conducir y ceder el paso y así fue como prácticamente surgió esta organización y al estar haciendo esta campaña se empezó a identificar precisamente el problema de la movilidad aquí en el estado de Nuevo León al estar revisando las estadísticas que somos el estado que más choca y todavía más aprender que no se trata de evitar hechos de tránsito sino salvar vidas en la vialidad y al estar como tratando de como definirnos más como organización fue cuando pues se definió que MOVAC iba a ser una organización que trabajara la movilidad segura y sostenible decidimos enfocarnos en seguridad vial y trabajar la seguridad vial desde tres ejes desde política pública, infraestructura y educación pero las tres por igual porque o sea se necesita la política pública para que haya infraestructura y educación y las estadísticas nos muestran que los hechos de tránsito ocurren en los mismos lugares entonces el diseño de la vía pues influye en la forma en cómo nos comportamos pero también es importante como ciudadanos saber por qué hay que seguir reglas de tránsito o respetar los señalamientos entonces se decidió trabajar estos pues tres ejes y surge por el 2016 nuestro programa Insignia que se llama Zona Escolar Segura decidimos enfocarnos a las o sea si teníamos que como que transformar un espacio o mejorar un espacio en donde existiera como mayor seguridad pensamos en las zonas escolares también porque la estadística nos muestra que los hechos de tránsito son la principal causa de muerte de las niñas y niños y principalmente fallecen por atropellamiento entonces decidimos empezar a trabajar las zonas escolares Zona Escolar Segura hoy por hoy es un programa que se implementa en educación básica donde nuestra población objetivo son los profesores como nuestros principales aliados que pueden ayudar a difundir o enseñar estos conocimientos pues tienen la legitimidad por ser pues docentes y son las instituciones educativas entonces lo que buscamos es que los docentes aprendan a hablar de estos temas en clase sin que se salgan de su currícula escolar y nosotros además de estarlos pues sensibilizarlos y capacitarlos es también proveerles de material didáctico que ellos puedan estar utilizando en clase también pues actividades que hacemos en las escuelas son pinta de cursos peatonales diferentes de forma artística que llamen la atención también implementamos biciescuelas y evaluamos el transporte público y la infraestructura peatonal todas estas actividades porque también además de buscar la seguridad de todos los usuarios de la calle también nos interesa promover una movilidad sostenible donde pues dejemos de ver al automóvil como el único medio de transporte en la ciudad y porque es mejor que en las ciudades haya movilidad para todos entonces ese es como el programa insignia de la organización hoy por hoy tenemos un curso para las personas que van a sacar la licencia de conducir por primera vez una sensibilización que un municipio lo tiene como parte de sus requisitos para obtener la licencia de conducir entonces pues sí como tú bien dices o sea los niños realmente pues ellos no tienen para nada la culpa o sea en realidad quienes les estamos llegando es a los a sus papás y a sus mamás pero sí somos una organización que ofrece diferentes cursos de acuerdo al interés de pues de la empresa para hablar de estos temas también junto también se puede hacer voluntariado corporativo con nosotros al transformar espacios públicos lo que o sea como nuestro aporte a la infraestructura es con la comunidad con los con lo que sí podemos hacer es rediseñar calles para que las personas que participan rediseñando esta calle se den cuenta porque sí es importante que haya carriles de circulación pintados o que las banquetas estén más amplias o porque haya cruces peatonales y lo importante de que se involucren las personas al transformar pues es como realmente que lo vivan de pues en el del campo de que realmente esto funciona y es como también su aporte y que se den cuenta que si realmente tienes interés puedes hacer cosas para resolver la problema en común sumamos buenas acciones más y más más y más más es